Yo no creía en fantasmas pero ahora lo hago, comencé a vivir fenómenos sobrenaturales hace dos años cuando trabajaba en una tienda de conveniencia, ese día estaba trabajando con mi asistente Sato, ya eran como las 10.30 y debíamos cerrar a las 11, como no habíamos recibido gente en horas decidimos cerrar la puerta y apagar la luz para leer algunas revistas, así que nos arriesgamos y lo hicimos, nos fuimos a la bodega a descansar y a los 5 minutos escuchó que golpearon a la puerta, como si alguien hubiera querido entrar pero los candados le impidieron, le pedí a Sato que echara un vistazo mientras yo caminaba a ver por los monitores de las cámaras para ver quien era, en la pantalla aparecía una mujer, su cabello era largo y usaba un vestido largo muy bonito, pero no podía ver el rostro ya que la cámara estaba desenfocada, Sato volvió a mi y le pregunté que quería a la mujer y ella me respondió de que no había nadie allá afuera, pero la vi con mis propios ojos le dije, ¿estás seguro de que viste a alguien? me respondió, de seguro ni siquiera te asomaste a la puerta, la señora estaba exactamente en ese lugar, era demasiado tarde para pelear así que solamente le dije eso, pasaron los minutos en que hicimos el cierre de la caja y terminamos de leer revistas, eran aproximadamente las 11.15 recuerdo la hora porque la miré en el monitor, ahí fue cuando la vi de nuevo, afuera de la tienda estaba la mujer parada y mirando directamente hacia la cámara, fue realmente espeluznante, maldita sea Sato, la mujer sigue afuera de la tienda, le dije, te repito de que no había nadie me respondió, decidí ir yo mismo a la puerta y me paré de mi silla, cuando di el primer paso Sato miró en el monitor y exclamó, Dios mío mira la cámara, me acerqué y no lo podía creer, miramos a la cámara que apuntaba hacia el pasillo de los refrescos y todo parecía normal excepto una cosa, ahora la mujer estaba parada dentro de la tienda dando la espalda a la cámara, no habían pasado ni 15 segundos desde que la habíamos visto afuera, era físicamente imposible de que hubiera abierto los candados de la puerta y llegar a ese punto en tan poco tiempo, estábamos asustados porque la mujer no se movía, miramos la pantalla nuevamente por unos segundos cuando el teléfono de la tienda sonó, nos asustamos y nos miramos el uno al otro y nos tranquilizamos, el teléfono timbró dos veces más y dejó de sonar, al volver a mirar en el monitor la mujer ya no estaba, no podíamos verla por ningún pasillo pero para nuestra mala suerte, ahora estaba detrás de la caja registradora y de nuevo de espaldas a la cámara, moríamos de miedo ya que no sabíamos qué hacer, Sato me decía que pensara en algo pero no me podía concentrar en absoluto, cerré mis ojos un momento para hacerlo y Sato me los hizo abrir con un grito, oh dios mío estamos jodidos, la mujer estaba mirándonos, estaba viendo la cámara pero su cuerpo seguía dando la espalda a la misma, había girado la cabeza 180 grados, esta se miraba macabramente sonriéndonos, no grité pero estaba muriéndome del miedo por dentro ya que teníamos que irnos de ese lugar, dentro de mí tenía un enorme presentimiento de que íbamos a morir, Sato por temor desconectó el monitor de la corriente y dijo que iba a salir corriendo, lo intenté detener porque su idea era bastante estúpida, lo peor fue cuando el monitor se encendió de vuelta, era imposible ya que no tenía corriente, de estar de color azul la pantalla se volvió a mostrar la imagen de la cámara de vigilancia, ahora la mujer estaba centímetros de esta, era como si se hubiera subido una escalera o estuviera levitando, su piel se percibía muy pálida como si estuviera muerta, pero sus ojos eran tan hermosos que si miraban tan vivos, eran como de un color miel, Sato corrió hacia la puerta para llegar ahí, tenía que recorrer un pasillo que daba hacia la caja registradora también, no corrió ni dos segundos cuando lo escuché gritar, me acerqué, ya estaba en el piso y no sé si estaba desmayado o le había pasado algo, detrás de mí estaba la mujer ahora mirándome y sonriéndome, ya estaba todo perdido y pensaba que iba a morir, enojado y triste le pregunté que qué quería de nosotros y que por favor nos dejara en paz, esa cosa se desvaneció en ese momento y caía al piso al sentirme tranquilo de nuevo, pero ahí no había terminado todo, se escuchó un golpe muy fuerte en la tienda como un vidrio roto, seguido de muchos ruidos de los artículos de la tienda cayendo al piso, era como si el fantasma los estuviera tirando, no pude más que ponerme en posición fetal y esperar, el ruido paró y por fin vino la tranquilidad, pero de nuevo sonó el maldito teléfono, pensé que podía ser la policía así que corré a contestarlo, hola, hola, quien está hablando, aquí estoy, en ese momento me desmayé, casi a las 5 de la mañana me despertó Sato y estaba junto con el dueño de la tienda, ese estaba muy enojado y al instante me preguntó que qué había pasado, le pregunté a Sato si le había contado y me dijo que no, que él necesitaba corroborar de que no hubiera sido una pesadilla, le conté al dueño y me dijo que eran puras mentiras, pero que iba a ver en las cámaras para comprobar, se fue para la parte de atrás de la tienda y volvió en 5 minutos y nos dijo, son unos idiotas, no había ninguna mujer, pero tampoco los vi destrozando la tienda, su cara se puso pálida y nos dejó ir a casa, él dijo que se encargaría de limpiar el lugar, antes de salir de la tienda nos dijo, por favor, no le vayan a contar a nadie sobre lo sucedido, ambos dijimos que sí ya que solamente queríamos irnos, al subir al carro miró a Sato quien estaba congelado mirando por el retrovisor, ahí me dijo entonces, no puede ser, la mujer estaba parada detrás del dueño de la tienda, él estaba limpiando como si nada así que encendí el carro y me largué de ahí, Sato y yo renunciamos y no volvimos a ir y a la semana siguiente la tienda cerró.